Rodrigo Villagra está muy cerca de ser nuevo refuerzo de River, el cordobés nacido en el año 2001 que debutó en Rosario Central y juega desde el 2021 en talleres, está muy cerca de ser jugador del millonario por su propia presión ya que es hincha fanático del club, por eso en este vídeo vamos a analizar cómo juega el talentoso mediocampista de 22 años. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.